Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista exclusiva con la senadora Hermelinda Alvarenga, una de las proyectistas del proyecto de expropiación Camino Ayac de AXA. Estuvimos trabajando de lleno sobre este tema el año pasado, específicamente a finales de año, y tuvimos victoria, pero como ustedes saben también, hoy se cumplen 15 años de la sentencia de la Corte IDH al Estado paraguayo por haber violado los derechos humanos de la comunidad indígena Ayac de AXA. Parece mentira, pero 15 años después, lo cierto y lo concreto es que la comunidad sigue esperando el cumplimiento de esta sentencia al costado de una ruta. Entonces, en este sentido también he de reiterar que el año pasado tuvimos, en realidad, una gran victoria con la promulgación de la ley 6465, que de alguna manera volvió a encender la esperanza de esta comunidad, que pronto podrán, queremos decir esto, podrán ingresar y habitar sus tierras que les pertenecen. Senadora, ¿cómo va la construcción de este camino? Buenos días, Jorge, un gusto estar con usted. Y bueno, usted sabe que el año pasado, el 10 de diciembre, justamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos, tuvimos una gran felicidad, una gran satisfacción de lograr la expropiación del camino a todo tiempo, ya que AXA. Justamente ya después de la promulgación de la ley del Poder Ejecutivo, estuvimos entregando el documento que corresponde a esa comunidad. Y bueno, en este momento, usted sabe que nosotros como legisladores, dentro de la Comisión de Pueblos Indígenas, somos intermediarios, somos los que le hacemos el seguimiento como un contralor del cumplimiento de esto. La expropiación promulgó el Poder Ejecutivo y está ya en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El conocimiento que tenemos es de que las maquinarias están ahí y ya estamos nuevamente haciendo el seguimiento para que justamente la expropiación se tenga el cumplimiento en favor de esta comunidad indígena. O sea, de a poco, por lo menos podemos ver que ya se están instalando las maquinarias, etcétera. Sí, sí. Yo estuve también hablando con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene una muy buena predisposición. Y ya justamente, inclusive con Tierra Viva, Rosalía, que de Amnistía nuevamente estamos en ese proceso de seguimiento. Porque cuando se promulga una ley, nuevamente hay que hacer el seguimiento porque la promulgación, el documento es una cosa y el cumplimiento, la ejecución de esa ley es otra instancia. Y eso es lo que queremos saber, cómo está el cumplimiento de esa ley. Bueno, yo creo que tenemos que hacer el seguimiento a eso. Como usted sabe, yo tengo como presidenta de la Comisión del Pueblo Indígena, quiero dejar bien, bien asentada, de que realmente el objetivo de esta comisión es de que esa comunidad indígena tenga una mejor calidad de vida. 15 años después ya es y tienen que estar en el lugar donde a ellos les corresponde. Son personas humanas, son personas con sentimiento, respeto muchísimo porque es una comunidad que nunca hizo cierre de ruta, que nunca hizo inclusive presión a las autoridades, nunca vinieron a instalarse en la plaza frente al Congreso ni frente al Poder Ejecutivo. O sea que en ese sentido todavía nuestro esfuerzo es mucho mayor. Yo el compromiso que tengo como presidenta de la Comisión del Pueblo Indígena es nuevamente insistir en el seguimiento para el cumplimiento de esta construcción. Porque inclusive hay que ir in situ, Jorge, porque hay que ir a verificar, hay que insistir. Porque todo el cumplimiento, todo es gestión, todo es seguimiento. Porque una cosa es que uno tenga la ley, porque muchísimas leyes muertas tenemos en el Paraguay. ¿Por qué tenemos leyes muertas? Porque no se hace el seguimiento. Hay que hacer seguimiento y hacer seguimiento es voluntad, es disposición y es solidaridad con esta comunidad. Y eso por lo menos desde el corazón tengo. Por eso me comprometo nuevamente hoy a hacerle el seguimiento e inclusive con ayuda de Amnistía y Tierra Viva. Senadora, ¿qué mensaje le podemos dar a los miembros y las miembras de esta comunidad indígena que, bueno, reiteramos, hoy justamente se cumplen 15 años de esta sentencia de la Corte IDH? ¿Qué mensaje podemos transmitirlo, le puede enviar usted específicamente a los miembros y las miembras de esta comunidad? Bueno, el mensaje desde la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, lleguen para ello nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad. Que como Comisión de Pueblos Indígenas, como presidente y en nombre de todos los miembros senadores que integran esta comisión, decirle de que nuevamente lo vamos a hacerle el seguimiento para que realmente ellos puedan entrar, puedan tener su camino a todo tiempo para que ellos puedan trasladarse en la tierra dueña de esa tierra que realmente es de ellos. Y ese mensaje les quiero dar. Un abrazo eterno, mi respeto y mi solidaridad con ellos. Va este saludo de la senadora Hermelinda, que está participando de esta entrevista exclusiva con Amnistía Internacional. Y para finalizar, senadora, ¿por qué no? Un mensaje también al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, para que de alguna manera se pueda dar celeridad a la construcción de este camino para la comunidad de aquí de AXA. Y bueno, desde el Poder Legislativo, instar al Poder Ejecutivo, que esa promulgación de la ley de expropiación de caminos a todo tiempo para la comunidad, ya que AXA se dé celeridad y que realmente se construya ese camino. Nuevamente decirle que no queremos una vez más una ley muerta, queremos una ley viva, una ley que se ejecute, una ley que se aplique y una ley que realmente tenga vida. Y en este sentido, le instamos al Poder Ejecutivo a la ejecución de esa ley. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, Jorge, y un gran abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Bueno, estuvimos conversando entonces con la senadora Hermelinda Alvarenga, una de las proyectistas del proyecto de expropiación Camino a Yaquí de AXA. Esto, en conmemoración a los que hoy se cumplen 15 años de aquella sentencia de la Corte de IDH por haber violado los derechos humanos de esta comunidad indígena que, reiteramos, hasta ahora tienen pendiente el ingreso a sus tierras. Pero bueno, ya está la ley y como estuvo diciendo la senadora, estaremos haciendo seguimiento para el cumplimiento de esta ley. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.